El tema de los puertos, los puertos son enclaves importantes para la transacción comercial a nivel mundial, nosotros recordamos como a través de las rutas marítimas, pues se ha hecho verdaderamente el intercambio comercial de un continente a otro, Colima tiene la fortuna de estar en el Pacífico Centro y contar con un puerto que ostenta el primer lugar nacional y otro de los primeros lugares a nivel latinoamericano, el movimiento de contenedores, un puerto que se inició, usted recordará, con un crecimiento ya muy formal en la época de Griselda Álvarez. Griselda Álvarez a través de la buena relación que tenía con el señor presidente José López Portillo y la política nacional le dio a Manzanillo esta gran vertiente portuaria para tener en Manzanillo, Colima, un puerto de altura. Pero desgraciadamente después, pues todos vienen utilizando los puertos para mercancías no legales, que son la puerta también del oriente, de diferentes partes del mundo, para poder traficar sustancias, mercancías que no son propicias dentro del ámbito de la buena fe y tampoco de la legalidad. Y estos puertos, Ángel, tú lo sabes, quedaron convenidos, concertados con las navieras que prestan servicios, es decir, no es sólo el gobierno, no es sólo el sector oficial quien participa en lo que le llamaron administración portuaria integral, que se conoce como las API. Y las navieras participan, ¿por qué? Porque son las que están recibiendo el servicio, son las que están actuando, son las que están cuidando sus intereses y el gobierno regula este tipo de actividad. Pues ahora, con todo este problema que se ha venido dando en el Lázaro Carnas, en Michoacán, en el puerto de Lázaro Carnas, pues ya presentaba un grave problema de inseguridad, y de inseguridad estratégica, porque los puertos son estratégicos. Y el gobierno federal intervino y se dieron cuenta de que estaba realmente copado con los problemas ilegales del narcotráfico. Luego se vinieron a Manzanillo y se dieron cuenta que el sector minero y que muchas cosas también había problemas. Y en 19 puertos a nivel nacional también determinaron que había problemas. ¿Por qué? Porque la situación de la autoridad civil sola, o con el auxilio nada más, de los agentes federales, estaba propiciando este tipo de acciones. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en un acuerdo con la Armada de México, con el Ejército, con la Policía Federal, envió una iniciativa para crear las unidades navales de protección portuaria, que es como la policía marítima. Y esta policía, a partir del 1 de abril, que entró en vigor este decreto, generó cambio en la administración portuaria, en la Capitanía de Puerto, para darle seguridad a los puertos. ¿Cómo ves? Me parece este asunto que, bueno, hay que ver la historia. La historia dice que, por ejemplo, en Europa y en el Oriente, los puertos son polos de desarrollo. Todo país desarrollado tiene un puerto. Y un puerto privilegiado, de primer nivel. México se estaba descuidando en sus puertos. Los tenía rezagados. Los tenía abandonados. El neoliberalismo y la macroeconomía exigió que los puertos fueran atendidos como se merecen. Y entonces, México y su autoridad de Colombia están repuntando en esa mira a que sean los polos de desarrollo, los detonantes internacionales. El hecho de que los 19 puertos ya ahora van a ser administrados por la Marina, el hecho de que se haya tomado esta decisión es que el gobierno de la República no le tiene confianza a los concesionarios. Y no les tiene confianza por lo que estaba ocurriendo con el narcotráfico, la entrada de productos de China, el pirataje, las minas. Y además de que manejaban los puertos, se negociaba con los concesionarios para dejar hacer y dejar pasar. Con esta política se nota que el gobierno va a militarizar los puertos de México y que van a seguir siendo rectorial a SCT, pero bajo el mando de la Marina o del Ejército para darle un poco más transparencia, soberanía y autoridad a los puertos que se han venido infiltrando por productos y gente de dudosa reputación. Entonces México debe avanzar por el bien y para ello la Secretaría de Marina empieza a manejar los puertos y el administrador portuario integral se va a hacer un lado para que ahora la Marina se encargue de esta responsabilidad y de transparentar el manejo de carga o la aduana de estos puertos mexicanos. Puertos con gran importancia, como lo señalas Ángel, en manos de la Secretaría de Marina, en manos de marinos, en manos de gente, vamos a señalarlo así, con mucha disciplina, con mucha cultura de la honestidad, porque no creo que se puedan infiltrar en estos nuevos escenarios gente que vaya a corromper a las administraciones portuarias. Como tú lo señalas, los concesionarios, pues con tantas manos que intervienen en una importación, en una exportación, se generaban por ahí ciertos problemas. Pero ahora, ahora la Secretaría de Marina dijo, háganse un lado, que ahí les voy y aquí está la ley. Y me viene a la mente Ángel, cómo hace unos días vinieron diputados, discúlpenme la expresión, pero vinieron a hacer el ridículo. ¿Por qué? Porque quien vino el día de ayer, el Secretario de Comunicaciones y Transportes, fue el que les dio toda la resolución a lo que supuestamente ellos habían hecho. ¿Qué formaron? Que la seguridad de los puertos, se habló de que la fortaleza de las administraciones estaba sólida. Y miren, ahora habrá cambio. Y este cambio conlleva a que el actual director de la administración del API, Jesús Orozco Alfaro, deje la administración y me imagino que con toda la gente que se estaba allí trabajando. Y bueno, también pega un poquito, porque hay que ponerle lo que es la sensibilidad política, porque de ahí se estaba partiendo en la promoción de un aspirante a la gubernatura del Estado. Ahora que les quitan todo, bueno, pues van a decir, ni modo, vamos a ver dónde sembramos para poder cosechar la candidatura de la gubernatura del Estado. Yo creo que en los puertos es un poco riesgoso que se militarice esta situación, porque los puertos requieren empresa, visión, tecnología. Sin duda que el sector de la marina va a tener que consensuar con los concesionarios y los empresarios para marchar juntos, pero siempre con la administración de la marina para que todo se haga legal y transparente, con el riesgo de la robotización de las Fuerzas Armadas. Si bien son autoridades y confiables, podrían tener un tanto de robotizar o disciplinar mucho su esquema y los puertos requieren flexibilización en estos tiempos de globalidad y competencia. Por un caso, por un lado. Por el otro, bueno, pues ya que Manzanillo va a tener la marina en el puerto, ahora sí es necesario jalar fuerte para que se creen vías de comunicación terrestres, férreas y aéreas y que ya no sea Manzanillo un cuello de botella como próximamente podría serlo con las metas que se tienen que mover hasta tres millones o cuatro de contenedores de carga y va a ahogar esta situación el Estado si no se toman las estrategias necesarias de comunicación, fortalecer la comunicación por mar, por tierra, por vías, por avión y señalizar, modernizar estas vías para evitar la saturación y los riesgosos percanzas que ocurren en tiempos donde hay un gran desfogue, gran tránsito de todos los medios de comunicación. Así es, militarizados o no, creo que va a haber disciplina y la disciplina, como tú lo señalas, debe de dar mejores puntos. Pues ahí está, puertos militarizados, puertos en manos de militares de la Marina Nacional, puertos que inician un nuevo proceso, estamos ciertos de que no van a erradicar este mal, pero cuando menos va a disminuir o habrá que tener más cuidado en hacer las cosas. Un paso importante, un paso que así como hemos hecho comentarios en ocasiones no muy propicios para el Presidente de la República, en esta vez, Ángel Noes y Compartas, que le atinó, le dio al clavo. Como en otras cosas también lo ha hecho, está sentando las bases, ahora lo que queremos es que ya haya resultados, como tú dices, que ya den fruto la milpita para efecto de que los bolsillos de los mexicanos comencemos a ver de que la respuesta de todos a una política de apertura, no está dando resultados. Yo me abstengo, me abstengo de opinar del Presidente de la República hasta que vea resultados. Yo no quiero ver la primera piedra como México, México son las primeras piedras, yo quiero ver la última piedra. Me abstengo y me porto receloso en el manejo de los puertos, ya lo comentaremos en otras oportunidades para ver cómo vamos. Así es, pero los puertos, la autoridad civil a un lado y la Secretaría de Marina, la Armada de México en posición de los puertos para darle certeza, seguridad y enviar un mensaje a nivel nacional y a nivel internacional. Ahora hay una voz, nueva figura, nuevos lineamientos, vengan a consolidar su inversión porque los puertos llaman la atención. ¡Gracias!